Música 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 Aquí con estos pelambreros Hijo Pachis Uff Pa ti Vamos Dios Mato con cuchillo oxidao Cuchillo oxidao Más que razy Más que razy Más que razy Tu saltes peor fuerte Os he rajado dos Os he rajado Otro tocado Estoy contigo aguanto 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 Tocado tocado a un toque A un toque A un toque tu que no te la lia Chaval hijo soy un crema hijo Para ser hombre es ese Caraca debito o como ¿Pero cómo eres tan tonto? Te he dicho que se ha llamado a mi perro muerto, tonto los cojones Ah, no, es verdad, lo dijiste y ya, tío ¿Cómo se cambia esta mierda, tío? Ah, sí, switch, vale Yo es que no lo hago más que pensar en tarjeta de debito todo el rato cuando tengo eso Yo cuando no te oigo no hago más que pensar en gilipollas y mira Lo he puesto, tío, pero sube de mí como de la mierda, ¿por qué? Eso sí, lo he puesto Venga, chavales, ya, vamos a... en serio, venga, vamos, chicos, va, 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 va ¿Qué hacemos, pure? Se pueden dar por culos, eh ¿Y qué es eso? Dos conector, uno en nada, un poco largo Ni conector, tío Parece gangosísimo Mami, me indos, me indos, ya, dentro Bueno, uno, uno, pero hay otro más Júgete Detrás de tren verde, detrás de tren verde, con bomba Una bomba aquí Voy a apoyar Pajarito Amarillo, uno hecho, otro eléctrico Uno ahí, B, eh Pobre todo Este eléctrico, tío, no le sale, tío Vale, buenas, chavales, buena Du, es que tuerta le he pegado al primero, hijo, terrible No, chavales, venga, hay que hacer esto, importante Las dos que siguen Hola, me equivoca de armas Bueno, igual, toma Vamos a ir dos B Y tres al fondo, ¿vale? Bueno, tres al fondo Vale, voy B Porque creo que me van a arrojar por aquí ¿Tiramos piña, enfermo? No tengo A ver, no te parezco Subo para arriba Uno main Vale, uno Hola, tú, pero cómo os la he dado, tío Otro más, creo Sí, me rusé Arriba, arriba, tú Uno arriba Apoya en B Sí Bomba aquí en B Una en mano Una en mano Muerto Uno en B Cerca hay conector uno, ¿eh? Hay conector, por Eléctrico uno Joder, me da mucho Eléctrico el que queda Frente, detrás, eléctrico Wow Si no está ahí, está ahí en la burbu ¿La ha cogido? No La burro, perdón No, no, no No Si 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 No, no No, no, no Sera para B Está en B ¿Está en B? Si Si Bueno, muera Nice ¿Qué hice? Cagao Estás usando un trozo de hierro Lul, yo te digo, chaval Claro, tío Un trozo de hierro a ver, vale Eh, ¿qué te voy a decir yo? Ha estado bien esta ronda No, es que no se han matado muchas Ahora van pipas solo, así que... No, ahora han eco o comprarán Voy a ver también otra vez, eh Sube por arriba, estate atento abajo Una aquí en alto Pajarito Corea pájaro Han comprado Dos pájaros ¿No han comprado? ¿O sí? Sí, uno en alto B alto Estoy solo, tío Verde uno Vale, será que está en B Falta otro ¿En B? Seguramente Sí, sí Tengo dos frases Cinco balas, enfermo De acuerdo Vale Uno bajo Un blanco Un tren blanco Ah, detrás de mí Me da por la frase Bueno, hombre No lo he visto, tío Tof, torfazo Había un forfazo En el fondo te suelta ahí el tortazo Enfermo, te puedes tirar una, diguel Tira alguna pipilla y... Digamos, a pipas Mejor, entonces... He tirado más Tío, voy a avanzar aquí Que siempre ha avanzado uno, tío Ya lo tienes Y hay gente en B Una aquí ¿Sabes qué pena, tío? No estuvieras, tío Dos tíos ahí A partir de ahora Tira piñasa, enfermo ¿Vale? Ahí, siempre Una pop de una main Esa Esa era un fake Lul Bomba en mega, Idan Corta Arriba yo no Arriba por el conector, eh Parece que vuelve para atrás Intenta, Pachis, que no... No, está ahí, está ahí Un eléctrico Debo casi Arriba No, tío Joder Mete pa... Pachis Uno conector ya Conector uno, enfermo Y otro alto La soy de... La soy de... Joder, a ver... La caga yo, tío La caga el match Eso es que se haya cagado no me hago Igual el lío para atrás mejor Compramos, ¿no? Yo no puedo Comprame, me pe Ya me lo he comprado Te tiro, nada más Te tiro una fama No, tranqui Tranqui, tranqui A ver, me he siempre avanzado uno Me he quedado aquí contigo En azul ha salido uno ya Vámonos Tengo una Toma la, tío Tío, cincuento, tío Vámonos 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 No veo Cuando ve vendas, ve Avísame, por favor Vámonos Vámonos Aguantaré, Pachis Vámonos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está al lado de la derecha La parte del lado de la derecha La derecha Ahí tienes un ángulo Mira, dale, dale, tío Uno entre tres Entre tres ¿Qué es tu entorno? Mira a la derecha Joder, ahí Ahí está, ve Vamos a mirar por detrás A ver si me voy por detrás Atrás, sí En TT A 20 de vida 20 de vida Qué buena, enfermo Oye, qué punto Ahí, ahí, ahí Oh, joder Toma, polo Te tirame una Tira el puré, enfermo Tira el puré, enfermo Tira el puré Tira el puré Tira el puré Por favor, enfermo A la vez, a la vez ¿Vale? ¿Ah, sí? Directamente Sí, pero a la vez Espera Va, go No sé si se lo han comido Pero... Dos, dos Dos Fuego arriba ¿Dónde está? No me ha visto, creo En pena yo Tira un popdog O sea, no han bajado bien Sí, hay una arriba Tira un flash Popdog ha salido Voy por B, ¿eh? Por E Pero van a entrar Una entrada, una entrada arriba, he hecho O le dan el pie, tío Tiene una ahí Otro En mano Arriba Buena Bueno Ah, sí, en balas ¿Cuál está? ¿Cuál está? Estoy mirando Arriba Arriba, arriba Le he quitado 20 Está 20 Entonces Estoy moviendo Por el hueco El humo Vale No, es B A, tengo humo Para pasar abajo Cuidado Vale, yo miro arriba Por si acaso Eso es fake Eso es fake Me va ¿Me voy a? Sí, estará el bombero Hombre, no te vengas tú también, cabrón Ve Tengo un humo No tengo difusión Está en cisterna Está en cisterna Bueno No, pero en serio Va a tirar el humo Se va a aguantar Y va Está en cisterna Está cerca demasiado El micro, creo Sí, pues Si me alejo el micro No me oyes No lo aseguro Ahora sí Es que se te... A veces Así sí o no? Ahí sí, ahí sí Toma, pachis Pure, no compréis Por favor Vale Vamos otra pachis Ok Enflado, ¿vale? ¿Eh? Me ha tirado por detrás nuestro Piña, va, enfermo Tira la bomba Sube, ¿eh? ¡Go! Esperamos Sube, así rebota y sube, ¿sabes? Ahí uno Sube, sube Te pido ya arriba, te mire ya arriba Bueno Vale, vale, vale Vámonos para allá Lo voy a robar a Tiger No, están verdes, tío Está en Ivy ya Matarle quien sea Matarle quien sea A ordenadores ¿A ordenadores? ¿Qué es eso? ¿A río? ¿Qué es eso, tío? Oficinas, oficinas No, no, al fondo de Ivy ¿Qué es Ivy? Ni idea Eso Se ha ido hasta CT Y ha dado la vuelta con Héctor Y ahora dará la vuelta otra vez Sí Va para corto Va para corto Lo voy a pillar a este hijo puto ¿Qué corta que es? ¿Qué cojones es corta? Corta de B y larga de B Hola Sí, sí Nadie mira con Héctor, ¿eh? Cuidado, cerro, ¿eh? Ya voy Estoy mirando bombero Me subo arriba Vamos, fuera Ha golpeado por la señal de stop Tú sabes que no he visto ni uno Y tú has matado cuatro, ¿pure? Creo, ¿eh? Va a ser muy rápido Pachis Pure, tírale a Pachis, please Venga, va, chicos No hay igual No hay igual No hay igual Van a aspirar ahí todos Lo mismo, ¿eh? O sea, Storm Gordo Ojo, me has dejado a Torado aquí Vaya a Torado, ¿eh? Qué gordo está el Howlron Cuidado, güey Uno aquí, creo Hay uno Alfa, a la derecha Está seguro, ¿eh? ¿Y tú? Cuidado Cuidado, Ivy, que no está mirado Cuidado, Ivy, que no está mirado Ivy Entra Cuidado, CT Cuidado, CT No hay nadie Ha pasado, ¿eh? Sí, sí Mira, CT, mira, CT Mira, CT Feliz Bomba Sudo de B Bomba en medio No, no, Sudo de B Ivy Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta Tío, avión aquí, tío No entiendo, tío No entiendo lo que se mira cada uno Ni idea Pues yo estaba mirando a Verdez Se sabe, se sabe No es bueno Se arrogea a Burra, ¿eh? Lleva yo, ¿no? A los paré A Rusia por CT ¿Cómo? ¿Avanzamos por, eh, pájaro? Ah, vale, vale Nada, nada, avanzo Mejor no Y lo peña y subo como loco, ¿eh? Sí, yo la juego Buena frase Bueno No hay nadie, creo Arriba, arriba Arriba, arriba Vamos a por ello Hay uno, hay uno Quédate luego a ti Arriba, arriba De trans Venga, tío Ya ha salido tan rápido Después de matarte Me cago en Dios Ya, pero ha subido Baja muy rápido, tío No, tenéis que mirar ¿Estás listo? O de principal O de como lo llaméis Tiro piña No veo nada Tiro piña igual Muy a rojo Ha salido uno ya No veo nada, tío No iba a bombero Uno main más Pajareto Otro main Pues el último es Está ahí el pavo Está ahí el pavo Está ahí para ahí Perdón Vaya, qué tonta Reventado A 40 10 de vida 10 de vida ¿Se va por main o qué haces? Estaba en main Quieto el pavo Vale Para que tú tiras por espalda Pues ahora ya tiene toda la bomba Está implantada Con bomba implantada No tiene tiempo grave Estaba en verde Bueno, detrás Bueno, menos mal que está reventado Bueno, por eso Ya, la verdad es que sí No te voy a engañar Entramos los dos Entramos los dos, tío 72 en 3, tío Voy corriendo a roja Voy corriendo a roja Vale, pero ya no voy a roja Hay uno main Bombero 1 Mira el main, por favor Sí, te mira main Bombero, gente ¿Qué hago yo? Estoy aquí sin LOL 1B Bueno Creo que tenéis más otro más en IVA Bombero 2 Bombero B2 Cagado, tío Sí, gipo Bueno Bueno A ruido que he echado Bajar, tío ¿Queréis una OE? ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué falso, tío! Me quedo sin arma Si tienes arma Si tienes la fama, esto Tira la enfermo Tira la enfermo Voy a tirar la enferma que sea Voy a tirar la enferma Tira el fuego en main, eh Vale No veo nada main, no veo nada main Me voy a morrer Ve, ve, ve Veo otra vez Sudo de A, eh Viendo A, del todo Bueno, enfermo Punto Alto otro Pues mira arriba Oh, me tiró como Joder No me pasa nada Vivo de espalda, sí Me voy Bombero Bombero Otro está de arriba también Wolf No voy a ir a por él, eh Me aguanto aquí Te miro el humo de arriba Oh Como vaya da la vuelta ya ¿Y la C4 no la teníamos aquí en B nosotros? Si Yo me quedé en Bain esperando Tenemos la C4 aquí, eh Ya, ya, pero... ¿Para que no coja espalda y tal? En teoría, ojo bombero, eh ¿A quién está? No sé dónde, dijo Ha venido por conector fijo Es que, a ver No pueden ser, chavales, que tengamos La bomba en B, unos ruseis y muralles Y otro se vaya a cubrir A Cuenca sin cubrirnos espalda No, no, en realidad He tirado un nuevo bombero y me he ido a main Pensé que era el conector El otro puede dar la vuelta a un terror, tío Bueno, pues creo que nos mire la espalda No que nos venda la espalda No estaba vendiéndolo ¿Qué es que miras? ¿Qué es la jura? Lo diría es que no estaba vendiendo Estaba cubriendo main He tirado un buen bombero Y estaba cubriendo main, ¿sabes? Otro, otro Otro, otro Main, ¿has dicho? Sí, sí, bombero Tiro piña, está ahí, cerca No se muere, reventado 10 de vida 10 de vida, tirad una piña si podéis Muerto pájaro Sí, en main, reventado Se ha vuelto a disparar, pochista ahora, eh No hay de vida a ese pavo Hecho, venga Queda uno enfermo, cuidado Cuando os mováis de las posiciones, avisad lo que vendéis, ¿vale? Sí, tíos Porque Bulu se ha encontrado un pavo en la cara Hacemos un pausa si queréis para comentar Es que no puede ser lo de esta ronda, por ejemplo, tampoco tiene sentido Pachi, si te estás mirando tú a IV y te vas de IV, dilo Porque si no, nos rusean de IV y nos matan Pero es que vio los dos ahí en... Ya, pero no sé Ahí tienen las posis que miramos cada uno Es que si no, ya te digo, nos viven por sitios que no estamos mirando Vale, vale Cuidado, güey Una fuera ya Otro más Uno verde creo, ruseando o algo de eso Tío, verde, verde, rusea, verde, rusea ya No sé dónde me están disparando, tío Verde, dos eléctrico Eléctrico, otro Hala de bomba Mierda Ah, que estás tú solo, tú Lol Cagao Qué mal, tío Ufff A ver como me pesa, eh Si tiráis dos piñas en medio, suelen caer la gente volando Voy a mirar el conectador que tengo respawn Vamos a ver lo que está Voy a pasar, eh Buena, buena Buena, buena No veo nada, tío Tiro flash main Uno, unos pajaritos Pajaritos por detrás Me encargo, me encargo, me encargo, me encargo Vale Me miró main No, salió de ver Me sale el pavo, tío Nomás que es malo ¿Buena? Main, mierda Main A la izquierda de main Pajaritos puede ser, eh Pajaritos Uno en azul y otro pájaros Arriba del tren, tú, creo Joder, el saltito de los cojones, tío Los cojones, tío Mira, eso del salto, ¿por qué te pasa? Porque se me repara el dedo Y yo salto con el botón ¿Qué se me repara el dedo? Pues quita el botón del salto de ahí, por favor Ponle en el espacio como todo el mundo Porque últimamente ratitas muchísimo ese botón Esto es porque me acostumbro a jugar más tranquilo El puto Flyer Ander Yo no te acostumbro Con la tensión De Tese Una tensión Saltito de la tensión le vamos a llamar a ese, ¿vale? Hay un moncorta y entramos Me están oyendo como loco O sea que... Hay un mon corta Dos flashes y saltamos Entramos ya Entramos ya Nexo uno ya Está reventado tío Detrás Detrás reventado 50 de vida Está solo pure 70 en 3 y 48 en 4 De hecho tío Aún luce el locking Luz ha muerto Vamos plantado Vamos eco ahora ¿no? Deberíamos Yo creo que a veces no es mal Esforzar con un MF Pero vamos a hacer eso Estos yo creo que los esforzamos con un MF Salimos medio y los reventamos Vale Lo siguiente sí pero No me veo No era un consejo No era un consejo Está bien Con un MF Puedo centrar Y esforzar ahí a lloro Cuidado al fondo Yo les he metido Me ha movido toda la mirilla Estoy a cuatro de vida Uno arriba La de B No hace cuatro nadie Juega la coja Raúl Vale Bombero Dos en B Unos seis cantosos Le he dado casco tío 81 en 2 Que pena Su puta madre Venga va Al turro Macarro Toma bomba por ahí El de pajarito Solo hay uno O sea si queréis probar El pavo asoma todo el puto rato Estaba pensando Vamos a ver Le metemos a H Al de pájaros Venga No tengo H Pero bueno Yo voy Se pone en fondo Olía la rusea En serio No veo nada No veo nada No veo nada No veo nada Ahí en verde En verde uno tío Eléctrico uno Eléctrico uno Tocado Menos mal que no hay fogamera aquí Si no pachisano tendría cabeza No ni cabeza ni cuerpo ni nada Forzamos Vamos como 2500 Tenemos para un EP y chaleco Vamos a esa llave ya A ver qué pasa Pero van con M4 tío No no vamos Méten por el culo Conector todos ¿Vale? Conector 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 Plata Hay uno en el stop Otro más pajarito Tiene uno derecho ahí Hay uno en el conector Hay uno en el fondo de bomba Y otro en el nivy O que apoya por CT Sí Dio 92 en dos tío Me cago en la puta Menos Vamos a hacer una cosa Tres para bajados Y vamos a hacer dos conector ¿Vale? Yo hay pájaros El que me asoma El que asoma El que asoma El que asoma Y yo por conector Va a estar eléctrico Lo ha hecho antes Bueno Cuando estéis ahí En silencio Y los falla Aguanta poches Cuando estéis ahí preparado En silencio Corre Tranqui Tranqui Otro más Con AWP ahí Con bomba Derecha Hay dos Uno izquierda Y otro derecha Otro a la derecha Otro a la izquierda Adelante tuyo Izquierda otro Izquierda otro Un CT izquierda Otro nexo Pajarito Hay otro pájaro O sea En cielo En la escalera En cielo Y otro Ah no Es tú El de cielo Conector Y pájaro La dirección Necesita uno saltar Mientras asoma El de IV seguramente Se habrá metido Dentro de IV A la derecha Yo creo que se habrá metido Aquí a la derecha Y el conector Y el conector está Al otro Para la derecha Tranqui Ahí puede saltar Ahí puede saltar Si hagas un salto Que te suelte No se ve Por ejemplo Pajarito 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 Uno Dos Pajarito Y fuera Tío El tío Sale Ruseando Con flash Esta vez no va Con flash Vale La primera vez Que va con flash Voy a piñar Tío He trocado una vp Aquí al lado Vete Vete Está volviendo Tío Me atraveso La caja Y los Y los Y los Y los Está muerto Venga 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 CT1 Ya Hecho Con esta Hay uno A la izquierda Ya creo No Está CT Este es el que queda Sois dos Tocadísimos Chavales Me he quitado Mita vida Voy a intentar Le dar la vuelta Un poco risky ¿Eh? Vamos a zapajarito Con la vp Vaya Está tirando En IV No Dejételo Bueno La segunda Acostar Como sabemos Que Avayan Rápido Para Si rompéis Ahí o bien Pajaros Os volvéis Aunque se tarda Un huevo Luego Me he disparado Hoy Pero bueno Tírame acá Porfa Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Un huevo No Porque no tenía Pensaba que tenía Pero no Te voy a aguantar El de pájaros Que no puse Desde aquí Vale Vale Me quedo aquí Con estos Van pipas Van a pipas No menos Vamos a entrar Vamos a entrar Pachis Muerto Vamos Cojo bomba Y voy Pase nada En el lado Y es uno Ahí al lado Lo ha debido Caer Esta En la cabeza La piña Bueno Venga chicos Lo mismo Te quedas Todo ahí Y apoyo Medio Conector Lo que sea Vamos a ver Si asoma No se si lo van a volver a hacer Vamos a ver Si asoma El de Arriba De Aguantamos Lo esperamos Ahí No es cubro aquí Medio No es cubro aquí Todas las cargas Vale El silencio Ya ahora Siento es aquí A ver si asoma Tranquilo Monotovaby Uno en eléctrico Encima del camión Voy Oh joder Mierda está encima Joder Yo creo que está debajo Joder Y otro debajo Mierda tío Uno encima y debajo Yo creo que está abajo Y está arriba Tío No sé dónde Conectado Joder Mete más rampas Baches Toma una C4 Te va a meter una Una flap para abajo Y te va a meter rampas Bueno Espérate Mierda Yo no sé si va a funcionar Esto Pero bueno Ya Detrás Detrás ¿Eh? Si si Detrás 17 17 Bombero 1 Ya ha subido Vale Habrá duro ¿no? Si Aguanta 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 No aguanta No ¿Qué hacéis? Vamos a salir aquí Con el umete Punto Me cago en 10 Tío Es uno detrás Y ya sabes Los que hay por ahí Conecto el otro Corre con la clave De ahí fuera Vamos con ella Ahora sí Tío No miedo Te van a volar como un carro Joder ¿Me acosabais a entrar a la ombra? ¿Verdad? ¿O cómo? No Ha avanzado el tío En verde El tren Ha matado enfermo Yo no sabía dónde estaba Estaba arriba de abajo Y me ha salido de arriba Yo he muerto Yo lo que hago es aguantar medio Para que no rusen Aguantas de igual Y aquí como una rata Vale, uno cerca de medio Uff, me ha dejado a 8 Un avanza main Está en main justo apuntando A la izquierda Se aumenta a la izquierda Ah tío, me ha dado un lagazo brutal Si En la esquina está el pago En la esquina está el pago Pero ahorita avanza Puede ser tío Uno main a 12 de vida No le he tocado tío A la meta flask Están disparando tío Uff ¿Tienes uno? No le he tirado Cuidado Tío Voy a flask tú esperar A la esquina Cuérdate atrás Rau, para allá Cuérdate Rau Conecto el una ya Me cuesta un montón escuchar al pobre tío Ya me lo he hecho bien No te entendía ahora, no sé qué me estabas diciendo Pues lo has hecho bien, sea lo que sea Vale, lo he hecho bien Bueno, me veo más tranquilo Vale, vale ¿Qué hacemos? ¿Esforzamos WMP o no? No Pues tío, si no me oyes y tal y te vas a salir del juego Pues no lo hagas Siempre hay un tío que avanza main, tío No avanza main, pero el hijoputa que queda cerca de cojones Me va a quedar aquí como una rata, tío Ahí se vuelve a poner donde antes y se la pego en toda la cara Bueno No, ahí te habéis forzado otra mitad No entiendo nada Te detiene el suelo, te detiene el suelo Hostia Y uno pajarito ya En roja, roja Pajarito y conector, conector Buah, que hostia va el de conector Putos altitos, cojones No pueden No pueden Hay algún hermano, ¿no? Sí, una T-90 ¿Aquí? ¿Aquí? Allá Allá Igual tenemos que haber entrado, yo Cuando el enfermo maté ¿Por qué no cogemos A por tres lados, tío? Por bombero, por main y por pajarito, tío Que nos ha salido la primera vez Y ya no lo hemos vuelto a hacer, tío Pues vamos Por variar, porque esto no está funcionando para nada Vamos a intentar que funcione, tú Solo uno, pa' solo el enfermo, ¿vale? Cuida de que no te lo son, tío ¿Vale? ¿Vale? ¿No te tomas? ¿Vale? Ahí uno por aquí pegado Pero a la derecha, no lo sé Ahí está ¿Has intentado, gente? La baja, le bajamos Con un bala Hay un scout en verde Está encima de teléfono Cuarta o no verde Es el marrón Hola, ¿cómo eres? Gracias Zafados, cuidado Dos para uno que estéis solos, que el patch no está ¿Verdad? Ya Izquierda o no? Más o menos, este sí ¿Otro? Ni idea La bomba está main Está ahí Qué pena tío, ya va a estar Cavao, de mono Vamos a hacer una cosa Intentamos hacer lo mismo Hacemos baja de caer y nos vamos para ver Venga Voy a guardar B Que no rushen Hay que tener cuidado Nada en pajarito, nada, cero Me la pega corriendo, LOL Uno ahí en pajarito Uno en pajarito Te rusea como loco, eh Bulu Estoy ciego Me ha pegado un mone con la P200 Tío, venga ya Terminado El verde, el verde El verde soy un borde Miro para ahí, que yo me quedo aquí Es un borde, ¿no? Miro para ahí, miro para ahí Tengo la suerte Aguantad al bulu, bueno vale Entra rápido, entra rápido Cuento No había un cavao Un ennexo Un inconecto Con estar avanzando el humo, eh Cuento 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 Enfermo Pachis, no compres Yo me quedo bombero Vamos para pájaros y nos matamos en pájaros Yo me quedo bombero Bueno, ya no Cuento bombero, enfermo Está ahí, dispara Vale, buena Que tomámonos, Fabio Creo que hay uno por conector Vale Hay uno ahí Ah, no eres tú Vámonos, Fabio Vete entrando, vete entrando Me he guardado, me he enfermo Cuento Vete 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 Pronto Pues miro y espalda, vale Vale No Vale Yo estoy allá, donde está al lado de conector Por bomba Si, estaba yendo para CP de Púrpura. Qué guarra. Eh, bueno. ¿Esta tiene dinero la siguiente o no? Si. ¿Cómo está? Perdemos, usted ya ha perdido todo, o sea que... No, dos pájaros, uno B y dos bomberos. Voy bomberos. Vale. A ver si voy a matar al que rusia por arriba, le veo algo. Bueno. Hay uno por guardia, rusia a Naeco, va a Naeco, va a Naeco. Vamos a otro lado, vamos a otro lado. Echa uno. Ah, pero no moría, oye otro, oye otro. No muere el cabrón. Bueno, si no. Bueno. O sea, a uno le dan el pie, eh, no moría, weón. Vale, ahora vamos a hacer al revés, ¿vale? Vais a ir dos pájaros, y vamos a ir, eh... Vais a ir, dos pájaros. Uno... Y no vais a hacer ruido ahí en ningún lado. Pues vamos a ir a dos para hacer ruido, ¿eh? Y a ver si os rusiaan por A y los matáis, ¿vale? Vale, yo voy pájaro. Vale, yo aguanto main desde aquí, pues. Vamos a hacer ruido. Voy con pájaros con él, si no. No, no, tranquilo. Bueno, pero lo han comido. Yo no puedo bomberos. Ojo bomberos, ¿eh? Que se amaba. Que se amaba. Vale, yo voy a grabar. Dio, las balas, que de cómo han pasado. La he traizado eh. Quieto. No te han ido la mirilla, creo Ya acabamos Joder, se ha quedado matado Vamos a ver, se lo juro Cúreme, ¿vale? Tiro muy izquierda Está complicado Saltamos los dos Tira de humo, tío Venga Cuidado con Stor, el bomba a uno Es que está ahí ya El chumbo Y los spades si queréis, eh El Stor, cuidado El Stor no puede vayar Cuidado Tiro humo Una que mire bombero Yo, pero, uff Bueno Voy a St Voy con un lag que es, chicos, ¿no? Estoy rugeando por corto No, no, es su última Que hay que morir aquí en la bomba Bueno, chicos Vale Tiempo extraño Venga, es el tiempo extraño Tiempo extraño Te salga, es enfermo, que nos conocemos No, 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 no Me han pillado No, que salga, me ha sido enfermo Pues si nadie lo dice Bueno, hasta luego chicos Ya nos vamos haciendo Venga, chavales, go No, vamos a hacer lo mismo, ¿no? Bueno, tranquilo Igual rozan No sé con caras de Algunos que De bomberos y eso, que no rozan Bueno, no avanzes, ¿eh? No avanzes Uy, me ha vaciado Ahora que cojo la bomba ¿Pero cómo está por ahí, o sea, ¿no? No le está nadie más Ha avanzado el pie Sí, pego al humo Tiro al contrafago bombero Pacho, si bien, afro Este para atrás, ¿no? Tengo humo a izquierda, ¿eh? Si quieres Humo a izquierda Tira a flash Me pongo a uno Ayúdame, ayúdame No avanzado Cuidado a un ZZ Tengo algo, tío Uno ZZ ya, adentro ZZ el que queda ZZ el que queda, ¿por qué miras para otro lado, puto pachi? Guayatela, tú Tú que... Estoy finito hoy, ¿eh? Sí, ya te hemos oído Pero acaba la puta partida, aunque sea Tus colegas se pueden emborrachar más tarde Hacemos lo de... lo mismo que estamos haciendo, ¿eh? Dos en pájaros, uno de trade Y otro conmigo por AVE, ¿vale? Yo y un pájaro Para liarla, a ver si es rusia No, eso es Tira hace cuatro bolas Cuidado, ¿eh? Enfermo, cuidado ¿Qué hace, tío? Me enseñar listo con la UB Me sale tirando un prefá, tío Uno cerca en pajarito, va a tirar flash Aguanta, ¿eh? ¿A UB? Sí, es una UB Tiro flash Tiro un... derecha, izquierda, derecha Tiro fuego izquierda, que lo voy a hacer Tiro fuego izquierda, que lo voy a hacer Tiro fuego izquierda, que lo puedes pasar Sí, no, mira, aún ahí ¡Mierda! ¡No! ¡Hijo, menos mal! AWP ahí, ¿eh? Uno en CT, uno en CT Y otro en bomba Y otro en bomba, así Bomba con AWP, dentro de la bomba Está subido Detrás uno, tuyo 30 segundos ¡Hija puta! Sí, la verdad es que sí Qué puta de timing, macho Venga, vamos, hay que hacer las últimas actuales Venga, más posibilidades Vamos a hacer una cosa Vamos a russear Pájaros, conector Y bomberos Lo que vamos a hacer es que vamos a russear rápidamente Y como para que no nos cojan por conector Vamos a intentar lanzar fuego O lo que sea Por conector va a asomar un tío La señal de stop 100% Como es que... Ya estoy Mierda, tío Puta escalera, colera La bomba, la bomba Pilla la ballena Hay uno en bomberos Si, 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 si es el que va a matar Quiero pliñeo Tiro humo y espérate Vale, me tengo que russear, tío Su puta madre, macho Conector, tío, si alguno ¿Dónde estás? Es una... Tiro de�engo Tiro radiata Tiro para de Tiro debajo, eh Entra por alto, si quieres Paso Arriba el oro Conector 1 El bomba roca Conector 1 Conector 1 Ha saltado ya Izquierda, derecha, derecha, salto arriba Y uno por arriba No, que pena Que pena Que pena Que pena Que pena de doble zoom No ibas a usar el doble zoom y te vayas cargado Que putada nena Venga va chuales hay que hacer 3 A fuego Si no esto se va a alargar mucho Venga va Hay que hacer 2 ¿No? Ah 3 3 Va que este te joder hay que hacerlas todas venga Por eso he ido a mear así que... Aguantamos Ya voy a que darle a pause Ya Un poquito tarde Ya Ya Dice ya Yo no me he enterado Entra a ver somos ya Joder no Otro main otra vez Otro main otra vez No veo nada Bombero Ojo main Eléctrico uno y otro bombero Bombero y eléctrico No veía nada tío Me ha cegado Bombero y eléctrico Dos Vamos pure Vuelve tío ¿Donde esta tu baño? Con chinchina o que? Vaya gordo Plantando Plantando nada Hola Puta madre Joder Que mala suerte tío En serio En un punto tiene que estar aún eh Bueno paulo Bueno paulo En serio? No Si te hubieras metido en la bomba No te daba Si 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 es que no sabia donde estaba Y ahí no me he quedado No estaba No Pues lo hacemos todas o? Puta pura y vaya un gordo Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Joder Joder Estabas meando en china no? O como va? Se ha aprovechado para cagar no? Para cagar, para mear, para hacerse una pajilla Me cago en dios Me cago en dios Me cago en Se ha colado un eléctrico ya Eléctrico ya Bueno No se ha muerto LOL Eléctrico reventado Dos de vida A8 He hecho Me cago en la puta Me haga suerte tío Bueno Bombero es otro ya Ojo B Ojo B Uno El que queda B El que queda B No ha entrado No se si ha entrado Seguro o no? No se Ojo bomba Ojo tuyo Se vuelve para main de A Si Cuidado popdog Que puede bajar Yo me miro main Ojo serpiente moro Ojo serpiente moro Mira serpiente enfermo enfermo Serpiente que es? Eso Es mejor ese serpiente Pájaro serpiente Es que cada uno nos Pájaro serpiente Pájaro serpiente Pájaro serpiente Cuidado con araconda Serpiente Pure Tírame anda Ya que has forrado Tírale Pure A alguien o no? Pure Pure A alguien O gordo Última ronda eh Hay que hacerla Tiro piña Me miro a IV ya Pero esto me vuelvo No veo nada tío Uno a IV Hay un par en IV creo Ojo main No veo, no veo, no veo Mal entrado, mal entrado Uno en un CT Un AK Pachis CC Que al CT Al CT si Buena Buena Bomba Coja al pachis Eh, pájaro uno Y el éxtrico el otro El éxtrico bombero Reventados El que queda a 20 El que hace Que es buena Buena coño No eres tan rentas tío play Yo me tengo que ir tío Que no tienes que ir Que te va a decirte hijo de p*** Que te jodas Maldito bastardo Jajajajaj Estoy esperando tío Hace ya algo armaz tío Bueno, pues Tú tienes que entrenar Que suban tío No nos tengas abajo Subele Me voy solo a B y los 4 a... A ver si podemos hacer las 3, macho Una puta B Uno main creo, no veo nada, tío Otro en B Por favor Ah, que mal, tío Uno rusia con el bote arriba Uno main, ya está adentro 8 Ojo B, ojo B No nada, tío Uno arriba en B Te vendo azul, eh, me voy a subir arriba del cielo No, ya no Bueno, bueno, enfermo, bueno Vejo estas 3 y me voy, eh Raro, si te haces las 3 Como hay el terro Vale, vuelvo a E otra vez Vuelvo a E otra vez No, no estaba tocado Mentira Un en A reventado a 40 En main de A Main de A uno Otro más por... Sí, uno en Aivi, me parece Y bombero Ah, joder Ah, joder, macho No, bueno Tengo una red Deja, que me va a volver Ah, que me quedan dos, tío. ¿Qué pasa? Hola. Hola. ¿Puedes tirar algo, que es tu ultima? Mierda. Joder, intentarlo. ¿Quieres puto como hago trillo de fuego siempre, cabrón? Me voy a subir a roja, eh. Oh, joder. Una, arriba. Vamos a ir, chavales, lo siento. User desconectado de tu canal. Va para atrás, para CT. Paterro, paterro. Va para pájaro, va para pájaro, va para pájaro. Pues me voy a pájaro. No, arriba, pete ahí. Te pido por detrás. Joder. Cago en la puta, tío. No vamos a ganar porque somos cuatro, tío. Cago en Dios. Casco, mano. Bueno, podemos espiar el bot. Mucho mejor. Tengo que hacer dos. El de arriba, al menos. A veces. No. 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 Van con cuatro o cinco a WP, tío. Van con cinco a WP, eso va. El de B muerto. ¿Podéis rotar para B? Buah. Pues voy a intentar. Si. Parece que si. Bajadito a WP, a ver eso. No. Lo le diría aguantando, que asegura. Arriba eh, arriba de B, arriba de B. Rasera. Puede estar puseado, puseado. Os he visto eh, que lo supáis. Sí que estarán todos allá. No. Ahí, ahí, ahí. ¡Jajaja! 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 Vaya, tío, vas a estar abajo, ¿eh? Pero no... También lo esperaba, la verdad Joder... Pues hago el... Cago en la puta, tú Dos... Bajo... Tiroflash rotada Buenísimo Buenísimo Conector, otro Y me la pega, si yo no le veo bien la misi, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Conector, he dicho, Conector, Conector Y otro pajarito, el que queda Pajarito y Conector Punto, ya Me queda el pajarito Jugará el tiempo, jugará el tiempo Está plantada para vosotros, así que aguantad Vale, bueno Ay, Dios Hay que ganar esta Uy, el bot ha tirado la WP, tío Qué colega Que buena Tiro un arma enfermo al suelo para el bot Queda con escopeta, tú Queda con escopeta, tú Queda con escopeta, tú Queda con escopeta, yo no le veo bien la WP Queda con escopeta, yo no le veo bien la WP Bueno... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, tío No sé dónde vamos a ver Un en pajarito con AWP Dos en pajarito con AWP Dos en pajarito con AWP ¿Dónde vamos? Encima de rojo salió uno Cuatro 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 Encima de verde Joder Te cambiamos encima de azul o de rojo Al final le vas a dar mal bot, cabrón, la madre te pareo Qué última ronda Otra vez, tío Otra vez, tío, me cago en la puta madre, tío Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Cuatro Tío, polla Joder, empezamos de terror, qué coñazo Joder Si hacemos un rush B con armas todos, tío A los YOLO, yo qué sé Ah Yo voy a hacerle face al de medio, que asoma siempre con la boca Eh, somos cuatro y ya no lo hacemos Han tirado humo aquí ¿La vamos a pasar? Vale, me la meto en la boca Hay uno que ha buceado LOL, se la mata el bot LOL 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 Oh my god Encima de punto, encima de punto uno Y otro en fondo de larga y otro en conector Fondo de larga arriba y conector Fondo de alto arriba y conector Y es la bomba azul Miro esta al lado Vale, vale Saltito, tío, te lo juro No Falta muerto El K está en alto de B O sea, por arriba Alto de B El que queda arriba, el que queda arriba Bueno, bote Bueno Vale El bote El bote es un crema El bote es el amo, tío Se ha carajado al pavo ese Jajaja Nooo, pero no le dices que se ponga ahí Buenísimo Buenísimo Vale, dale, dale Vamos a ver Vamos a ver ¿Donde vas, puto bot? No 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 jamás tiraron acá, que bueno. Por eso, casi tenía que ser los del M&M. Hay una aguantando cerca de pájaro. O sea, de bombero. Open connector, un tiro flash. Aquí a la izquierda, a mi me la pega corriendo. Otro más en pajarito, hecho. El punto de bomba. Vale. Qué pesadilla, tío, de puta partida. Se me está haciendo larga con cojones, eh. Madre mía, 23-22, tío. Voy a ver solo, a ver si puedo cubrirlo. Voy a ver solo. No, usted mira a bombero. Sí, va a ser B. Ha salido ya dos por abajo, mega buen dios. Están con bomba. Es B. Y arriba dos, arriba dos. No, tío, no veré ninguno y todavía me mataban. Mmm, qué mal. Arriba. Un arriba, a mitad vida. Un arriba, cabrón. Arriba, a mitad vida. Bueno. Vale, voy a quedar en B. Ahí arriba, pero voy a volver. Tengo otra ahí. Ah, vale. Voy a quedar en B. Yo con... con este. Van a hacer resiste al rato, seguramente. No te creas, eh. Heroes 3A, y si... y si... viene en B, les tiro humo y tal, y se intento ralentizar. Voy a jugar con M4. Y como veas. Vuelve. El... se ve el fuego. Tiro fuego otra vez. Aflas tú. Una afuera. Una afuera. Echa uno entre tres. Otro bombero. No nada, tío. Tío, el bot rusia, macho. No. Ve a nadie, ve a nadie. El bot está arrucando a su base. Mierda! Hay uno derecho. Hay uno empaude allá. Joder, yo... Mierda, tío. La haría de la palla En punto 1 44 en 2, tío Puta madre, tío Joder, hermano Que putada, tío No tengo armas Porque viene hasta de Tío y Rusia Ahí quieto Voy a avanzar rápido, estoy con pipa Cuidado, cuidado Creo que se ve Mira arriba Tienes ahí M4 si avanzas En Rafa Fuego arriba han tirado Hay una arriba de B y otra abajo, no veo nada, tío Lola, ese pavo, tronco ¿Dónde? Arriba de trenes, azul, verde Eléctrico 2, eléctrico 2 Y bomba, y bomba, ojo B Mira casa ¿Quién es de Cuba, arriba de B? No, no lo he pasado No, la he estado de trabajo No, 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 no. ¿Qué coño está el fallo, tío? Vaya tela, tío, vaya tela. Y otra vez, hemos hecho dos y hemos perdido una. Pues nada, se llama... ¿Has aconchillado, tú? Sí. Qué duro. Ha sido muy duro, sí. Y otro tiempo extra. Oye, para que esto quede en forfeit, ¿cómo se hace? Por saberlo. Madre mía, tío. 46 frag. Cago en día. ¿Eh? Ha sido tonto, hoy sí que me ha hecho una partida. Pero porque son las putas 12, ya, ¿sabes? No veo nada, tío. Una fuera. ¿Tú has afuera? No se muere uno en verde, reventado, reventadísimo. Buena, burro. Quiero. No, nada, tío. Aguanta, 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 aguanta. Y otro en azul con AWP. Esto, hay otro con AWP por ahí. Le he oído a la AWP. Sí, AWP, en main. Lo que queda. A la derecha. A la derecha de verde, burro. Bueno, vale. A tu derecha, vamos. Yo miro por izquierda a azul. Está en main con AWP. Eh, en Olof. ¡Mierda para mí, joder! Olof. ¿Qué? En Olof, detrás de azul, detrás de azul. Detrás de rojo. Detrás de rojo. Por eléctrico y rojo. 0 plus, 0 plus. Bueno. No he oído nada más el rush, tío. Me iba a hacer el tercero. 88, 110 y 118. Puf, han recibido por todos los fallos, pero... Se ha olvidado de cagado. Qué pena, tío. No tiene la AWP, no. Venga, chicos, va. No hay el bot con AWP ahí a fuego. No me da cuenta que tenía el bot, soy su normal. No hay el bot con AWP, no hay el bot con AWP. No hay otro. Uno main de... Uno main aquí. Main el que queda, main el que queda, reventado. Muy reventado. A 60 de vida está. Bueno. Y otro rushéito. Nada. Todo el avance, la rushé. Más, si no lo hemos visto, ya hemos ganado, ¿no? No. Les toca a las otras tres suyas. Lo mismo que hay, no. Me voy a tirar el bot con AWP. Sí, el bot es colega. El bot es colega. Cuidado, eh, cuidado. Creo que va en B, eh. Mira arriba, eso no. Eh, dos más en IV, en pajaritos. Uno tiene que estar toca de T. Lo cubro por detrás. Lo cubro por detrás. Lo cubro por detrás. Han tirado a humo para pasar, cuidado. Ah, me la llevo, tío. Uno más a IV. Me la he tocado. Otro más. Bomba caída ahí. Otro más. Dos para tres va. Vamos, el que queda IV. Queda ahí, pajarito. Sí. Ojo, Vulu, mira, venga. Venga, 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 venga. Me la he tocado, maina. 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 Podemos, tíos, podemos. Podemos. Podemos, sí. ¿Qué hacemos, chavales? ¿Criple entrada por A o qué? O vamos para directamente. No sé qué hacer, no sé qué hacer. No, me la cojo. Tienes, güey. Tirar un momento. Bueno. Va a haber AWP aquí, eh. Fijo. ¿Dónde? ¿En IV? En pájaro, sí. Vamos a hacer que se vaya a topo. No lo pira de nosotros todos. No entra de nada. No, no. Eh, no, era de bombero. Un segundo. Omeo, omeo con esto. Una AWP aquí apuntando. Vamos, más, más nada de atrás. Espíritu. ¡Hazón, ha Hallo! Ahora uno en punto con la C4. Tiene la C4 ahí. Y está en... ¡Lul! Hay uno en punto. Me tiró, me tiró. El que queda está en bombero, ¿no? ¿No? No, no, aquí es colega Y el que te ha matado, ¿dónde está web? Buenísima pregunta, güey Está plantando para CT, eh, ha plantado para CT Bueno, pase malo Voy a avanzar CT yo, eh Estoy en conector Conector limpio, eh, chavales No, está bomba Bueno, pues DC Pues hemos ganado con 4, pues nada DC Bueno, pues epic puto partido Cual, piraymico Y cojones, tío Qué pasada P retrouve Departamento Después de